Hoy por fin vengo a hacer un vídeo que hace ya semanas que vengo pensando de hacer pero entre una cosa y otra no he podido y hoy por fin lo voy a hacer y básicamente va a tratar, bueno ya lo habréis visto en el título voy a repasar las cinco grandes ligas y también la segunda división española o sea España, Inglaterra, Italia, Francia y Alemania y voy a ver la lista de goleadores, voy a hacer un repaso, comentaré cuatro cosas que me parezcan interesantes y al final cuando haya repasado todas estas ligas pues voy a mirar también cómo está la clasificación actual, la lucha por la bota de oro creo que es un vídeo interesante, estamos más o menos en la jornada bueno llevamos dos tercios de las ligas más o menos completadas o sea estamos en la recta final, todavía queda bastante pero bueno estamos más o menos en la recta final y pues eso vamos a ver cuánto, o sea cómo están de lejos los jugadores por intentar luchar por la bota de oro o quién está líder o en fin, un repasito en general y si te gusta este vídeo y quieres que lo haga pues de vez en cuando deja tu like y si no estás suscrito a mi canal y me sueles ver suscríbete que es totalmente gratuito y lo que voy a hacer es irme a la web de Transformar que la tengo aquí abierta y voy a empezar pues por la liga española y para darle más emoción voy a bajar rápido y voy a empezar solo la primera página, hay un montón de páginas o sea hay un montón de jugadores pero voy a ir del 25 al 1 porque si no es que voy a tardar un montón y tampoco creo que haga falta con saber los primeros ya vale Álvaro Morata en el puesto 25 con 7 goles Raúl García 7, Isaac 7, Fekir 7, ojo Fekir que es medio centro ofensivo y lleva 7 bueno igual que Raúl García Raúl García por cierto es un jugador que siempre mete muchos goles nunca falla Hoy Arzabal 7, Portu 7 2 aquí de la Real Sociedad junto, bueno 3 4, Isaac, William José, Portu y Oyarzabal 4 aquí super pegados goles muy repartidos en la Real Sociedad Ocampos, una de las revelaciones de la liga con 8 Loren Morón con 8 que empezó muy bien la liga pero ahora se ha atascado o sea no mete prácticamente ya goles o sea lo marcó todos al principio Joaquín 8 y atención 38 años y 8 goles está en su segunda juventud Maxi Gómez 8, Jaime Mata 8 Griezmann 8, Cazorla Yago Aspas, Chimi Ávila, una de las revelaciones de la liga Budimir, otra de las revelaciones de la liga José Lu que también está haciéndolo bien Rouget que lleva 10 Ángel 10, Gerard Moreno 10 Lucas Pérez 10, Luis Suárez 11 y quien creéis que son los dos primeros puestos bueno, los que sigáis la liga española pues ya lo sabréis venga va, lo voy a decir ya en el puesto número 2 está Karim Benzema con 13 y en el número 1 está el que nunca falla Lionel Messi con 18 le saca bastantes a Benzema y eso que Messi las primeras jornadas de liga no la jugó pero ahí está a tope 18 goles y bueno pues esta es la lista de la clasificación de la liga española que parece que va a acabar sin sorpresas o sea Messi va a ser otra vez más el pichichi de la liga y venga voy a pasar ya a la segunda división quiero que se haga un poquito rápido no quiero que se haga muy largo ue, bajo rápido en el puesto número 25 está Ulloa el jugador argentino 6 goles Nino con 39 años que es un Joaquín 2.0 39 años que tiene Nino nunca, pero siempre está ahí con el gol o sea nunca falla Kasmi 7 goles Miquel Rico 7 Juan Muñoz 7 Álvaro Cejudo también 7 Embarba que estaba en el rayo marcó 7 siendo extremo muy bien pero hay que recordar que ahora está en el español Cristian Herrera 8 Lazo 8 Iginio Marín 8 Marcos André 8 Yoda 8 Fidel Hugo Fraile Marquelanz Marquelanz, perdona Marquelanz por cierto me gusta mucho me gustó mucho la eliminatoria o sea me ha gustado mucho los partidos que le he visto jugar de Copa del Rey Darwin Núñez 10 Sadiku 10 Jonathan Viera 10 bueno Alex Fernández Curro Ortuño Stoikov Luis Suárez una de las sensaciones de la liga Smart Bank del Zaragoza 16 goles que está muy bien y atención porque los dos primeros llevan más de 16 lógicamente quién serán los dos primeros posicionados uno es típico y es el que nunca falla también el dos es Yuri con 16 37 años de Yuri pero un crack y el primero quién va a ser si no es Tuani 33 añitos 22 goles son muchos goles 22 venga pasamos a la Bundesliga aquí la tengo bajo rápido venga Harit 6 Filip Coutinho 6 que bueno va marcando goles va jugando en el Bayern de Múnich Marcus Turam 6 Serdar Wulter Kramaric solo voy a comentar los más destacados Rashica Paciencia Filip Max Pettersen Alasamplea Savitzer Haaland ojo Haaland ojo Haaland porque lleva 6 partidos 9 goles tremendo o sea más de un gol por partido o sea lleva ya está en el puesto número 13 en 6 partidos John Córdoba ex de la liga española Sebastián Andersson Volan Bergors Genabry extremo derecho con 10 goles tiene mérito Genny Hennings Quaison Reus o Reus Nietzsche Jadon Sancho extremo derecho con 13 goles y venga los dos primeros siempre me paro aquí porque me hace gracia uno yo creo que todos os lo imagináis bueno yo creo que los dos os lo imagináis en el puesto número 2 está Timo Werner con 21 goles que son muchísimos goles yo creo que os lo esperabais y quién es el primero pues el de siempre Robert Lewandowski Robert he dicho Robert Lewandowski con 25 tiene pinta de que la lucha va a estar entre ellos dos aunque seguramente se lo acabará llevando Lewandowski para no perder la costumbre venga Premier League voy rápido que no me quiero entretener quiero que se haga un vídeo ágil Dele Alli con 7 Ayose Pérez 7 Grealish Márez Maupei Firmino De Bruyne Heung-Ming-Song Boot Martial Richarlison Gabriel Jesús Harry Kane con 11 goles Sterling Pukki que empezó marcando mucho goles al principio ahora ha bajado el ritmo Calvert-Lewis de Leverton Raúl Jiménez Tammy Abram una de las sensaciones de la Premier Sadio Mane que es extremo y lleva 13 goles que son muchos Rashford Inks Salah y venga me paro aquí porque empiezan los 3 primeros Salah 15 goles y Mane 13 si es que la temporada del Liverpool de locos en el puesto número 3 está Sergio Agüero uno de los que nunca falla en los puestos altos con 16 en el puesto número 2 Aubameyang con 17 a pesar de la mala temporada del Arsenal y en el puesto número 1 Jamie Vardy el que nunca falla también con 17 va a haber una pelea muy chula Salah dudo que llegue a estar ahí pero entre Agüero Aubameyang y Vardy yo creo que entre estos 3 se van a disputar el trofeo de máximo goleador de la Premier League vamos a por la serie A venga bajo de golpe empezamos con Paulo Dybala empezamos fuerte el Papu Gómez con 6 Crichito La Padula Cuagliarella a sus 37 añazos Boga Gosens Orsolini Cornelius Moncosu Caicedo Zapata Milik Velotti Berardi Petagna Lautaro Martínez Caputo Muriel Checo Joao Pedro y empezamos ya en los puestos altos en el 4 Ilisic un jugador que me encanta a pesar de tener 32 años está en plena forma con 14 goles que está muy bien que por cierto creo que se queda libre no sé si le han llevado a renovar el contrato con el Atalanta puede ser una muy buena oportunidad para los equipos o sea que lo quieran si no renueva Romelu Lukaku que empezó un poquito más flojo pero ahora ha empezado a aumentar el ritmo y lleva ya 17 goles Cristiano Ronaldo con 21 que lleva muy buena racha de goles últimamente un gol por partido 21 partidos 21 goles y en el 1 está Chiro Immobile he dicho Immobile 25 partidos y 27 goles va camino a ser bota de oro puede ser o no puede ser de momento le saca 6 a Cristiano que son bastantes parece que sí que va a ser el máximo goleador de la serie A la Lazio está a tope si no afloja el ritmo yo creo que se lo puede llevar y vamos a por la última liga que es la Ligue 1 y bajo a tope y venga Hu, Jo, Kuan con 6 Irving Cardona Molet Brian Boulayi Díaz Ciprien ojo porque Ciprien es medio centro y lleva 7 goles Girassi Thomason Benedetto Payet Ajorg Di Maier Di Maier madre mía hoy estoy espesísimo Di María Di Pei Di Pei Odde Pei Dolberg Bounaga Delors Slimani Mbaye Niang Mauro Icardi 19 partidos 11 goles está bastante bien Aviv Diallo Oshimen Neymar atención que es extremo y lleva 15 partidos 13 goles muy muy bien el promedio de goles de Neymar y venga los 3 primeros son Moussa Dembélé con 14 goles en el puesto número 2 Kylian Mbappé 19 partidos 16 goles muy buena media también y en el puesto número 1 Wissam Ben Yeder también con 16 goles aunque lleva más partidos jugados pues la lucha parece que va a estar entre estos 3 4 Neymar no creo que se acabe metiendo entre Dembélé Mbappé y Ben Yeder decirme en los comentarios vosotros que opináis de todas las ligas que he repasado quien creéis que finalmente se va a llevar el trofeo Pichichi decírmelo de la Liga de la Premier de la Bundesliga del Calcio y de la Ligue 1 os voy a estar leyendo y venga por último voy a ir a por la pelea por la bota de oro y empezamos como siempre del puesto más bajo al más alto empezamos muy fuerte con Neymar ahí con 26 no 26 puntos vale porque son 13 goles 26 puntos aquí lo que vais a ver aquí es lo que valen los goles en cada una de estas ligas o sea en la Ligue 1 valen 2 puntos los goles por ejemplo aquí en la Liga Belga pues vale un punto y medio depende del coeficiente que tengan en la Liga pues los goles valen más o valen menos es como para darle más valor a los goles de las ligas más competitivas para quien no lo sepa pues que ya lo sepa pues eso Neymar 26 puntos que son 13 goles Jonathan David 18 goles ves que lleva 5 goles más pero en cambio tiene 27 puntos porque sus goles valen 1 punto y medio Enzame del Jumbois que también tiene 27 puntos Moussa Dembélé 28 Joao Pedro 28 Marcus Rafford 28 Ilisic 28 Snurin 28,5 del Energetik Bruminsk no tenía ni idea de Bielorrusia 20 añitos solo ojo que está muy bien 19 goles Sorlot del Transportsport con 28,5 Weissam del Wolfsberger con 28,5 a ver seguimos subiendo Dani Ings del Southampton con 30 Mohamed Salah también con 30 Erich Sorga con 31 Ben Yedder con 32 Sergio Agüero con 32 Mbappé 32 Bardi 34 Aubameyang 34 Lukaku 34 y ojo porque lo he dejado justo en el top 5 casi sin querer Messi con 36 que parece 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 que este año no se va a llevar la bota de oro Messi pero digo parece porque Messi es capaz de en los partidos que quedan empezar a meter hard tricks y ponerse primero que es posible es posible venga voy a ir poquito a poco en el puesto número 5 está Erling Haaland con 42 puntos me parece una locura o sea lo de Haaland me parece de locos lleva 25 goles que son muchísimos lo que pasa que los que marcó en Austria pues no valen tanto los que está marcando en Alemania sí que están valiendo más así que 42 puntos si hubiesen valido todos 2 o sea si fuesen todos en Alemania tendría 50 puntos 8 puntos más a ver cómo estaría situado si hubiesen sido en Alemania ahora vamos a mirar Timo Werner de su misma liga con 42 pero Betz lleva 4 goles menos en cambio Cristiano Ronaldo con 42 triple empate en el puesto número 2 Robert Lewandowski con 50 o sea mira Haaland iría aquí empatado con Lewandowski en el caso de que valiesen lo mismo los goles y en el puesto número 1 ya lo habéis visto antes es Immobile con 54 parece parece que la pelea está entre Immobile y Lewandowski pero no descarto que Cristiano Ronaldo Haaland o Messi se acaben metiendo bueno incluso Werner también pero bueno no sé va a estar bonito este año yo creo que va a ser uno de los años más bonitos o sea de los más disputados en cuanto a bota de oro y nada más simplemente hago este vídeo pues para hablar un ratito con vosotros y para los que no supieseis cómo están las ligas en cuanto a la lista de goleadores pues que lo supierais si os ha gustado como he dicho antes dejar vuestro me gusta decirme quién creéis que va a ser el máximo goleador de cada liga o si no o bueno o me lo podéis decir todo quién creéis que se va a llevar finalmente la bota de oro se la va a llevar Immobile Lewandowski Messi Cristiano Werner Haaland no sé ojo ojo Haaland ojo Haaland porque quizá lo he nombrado poco y ojo porque como siga este ritmo se va a llevar la bota de oro en fin que lo voy a dejar por aquí espero que te haya gustado y ahora sí hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!